Así quedó la llanta armada con el ratornillado del aro exterior y el aro interior en neumático. Así que ya tenemos la primera rueda, vamos a seguir. Bueno, en esta pinza de freno hemos introducido el extremo flexible y el otro queda libre. Ahí hemos alineado la pinza de freno con el plato. Próximo a tomar el disco de freno, vamos a insertar la llanta. Como no se ve bien, ahí está. Y ahora atornillamos el orificio central de la llanta para poder ajustar el plato que unimos ambos conjuntos con este tornillo, un DM. Y ahí tenemos nuestra rueda armada. Con el tapón y conjunto armado. Con su cinta de freno, disco de freno, su placa, su tapón. Con su cinta de freno, disco de freno, su plato, 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 su pl